¿Qué es la selección de Brasil? Para nosotros es un gran placer estar aquí y nuevamente lo agradezco, no es solamente una obra, es una cuestión social donde todos pueden disfrutar de este gran campo de fútbol, la área para los hijos, divertirse durante los días, la infraestructura para la naturaleza, para todo. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros, allí salí en la calle y he visto que el país cada día está creciendo y las cosas están muy bonitas. Estoy también muy contento de ver este campo. Estoy muy contento, muy contento de estar aquí. Entonces la estructura tiene, tiene una estructura fantástica. El césped del campo parece una erva natural. Y me gustó mucho de estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!